Muchas gracias compañeros en estudio, pues al día de ayer compareció ante autoridades del Ministerio Público el exdiputado del Partido Nacional, Reinaldo Economo, eso tras ser mencionado en la corte del Distrito Sur de Nueva York y este día estaría compareciendo Oscar Najera, ¿cómo ve usted, abogado, estas medidas que ha tomado el Ministerio Público de llamar a los mencionados a comparecer? Nos acompaña el abogado Julio César López. Buenos días, la verdad que la ciudadanía, nosotros como ciudadanos esperamos que el Ministerio Público pues realmente cumpla con su quehacer, con su función y vemos de que en la actualidad pues más bien creo que se ha tardado demasiado en citar a estas personas que han sido mencionadas en los casos de narcotráfico en Nueva York porque la verdad es lamentable pues de que sea a través de un organismo internacional o una corte de Nueva York que nos demos cuenta de las personas que podrían estar involucrados en casos de narcotráfico en este país. Entonces, pero bien es cierto, ayer compareció un exdiputado, hoy comparece otro y esperamos pues de que el Ministerio Público cite a todos, a todos los mencionados sin importar el partido político al que pertenezcan y al final queremos también resultados de qué es lo que está realmente pasando porque si están iniciando investigaciones hasta el día de hoy, entonces vamos a pasar prácticamente todos estos seis meses que restan del año para ver resultados positivos porque la verdad es que es los cuerpos de investigación lo que tenían que haber ya tenido, tenido en sus manos las evidencias de la comisión de delitos de estos altos funcionarios. ¿Los sectores consideran que esto realmente es como un show mediático por parte de los fiscales, del Ministerio Público y consideran que lo ideal hubiese sido que levantaran investigaciones y tras tener las evidencias pues ser llamados? ¿Cómo le ve usted esto? Bueno, como lo dije, definitivamente los cuerpos de investigación deberían ya tener la evidencia previa a la citación que se le ha hecho a los que están mencionados porque no se puede hablar de imputados, sino que están siendo investigados y más bien el investigado es un derecho que tiene de comparecer ante el Ministerio Público para esclarecer cualquier tipo de delito que se le impute, ¿no? Ahora, definitivamente sí vemos que hay una tardanza y podría dar lugar, como dice usted, a un show en el caso de que no tengamos resultados positivos a largo plazo. Muy bien, muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del abogado Julio César López. Con este informe, compañero, regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias. Gracias.